¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Música Amén 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 Amén. 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 En aquel tiempo Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres Jesús dijo al paralítico ten confianza hijo tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron este hombre plafema. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados le dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Bien pues hace unos meses fui a ver una persona enferma en una casa acá entre la Southern y la Broadway y entre la 15 y la 19 que es un lugar bastante extraño. Entre esas calles ya hay otras calles un poquito diferentes pero casi la inmensa mayoría de la gente que vive en esos lugares pues hay cosas raras. Bueno total que llegué y entonces estaba el trabajador bueno el encargado de cuidar a la señora de una agencia de cuidar de enfermos. Entonces ya me hicieron pasar, pasé. Entonces la mujer pues no debería estar enferma. O sea se ve, se sabe que la persona no tendría que estar enferma. Entonces ya le pregunté qué pasaba, qué tenía y me empezó a decir una letanía tras otra de que las nueras, de que los vecinos, de una situación que tuvo con sus padres, cosas así. Pero una cosa extendida de quejas, de quejas, de dificultades y luego pues muchas enfermedades que va siempre con los doctores y luego que ella y su esposo pues no logran avanzar, dice. Avanzar significa pues nadar en dinero. No logramos avanzar. Dice, así como le llega el cheque a mi esposo, así se le va. Entonces, este, yo dije no pues es lo que cualquier cosa que yo diga no me va a escuchar, no me va a escuchar. Y sí, entonces le digo, ¿sabe qué? Dice, le digo aquí usted tiene un doble de usted en la casa y usted lo alimenta, lo mantiene, lo hace vivir y los dos se comunican y se ayudan, se ayudan a estar mal. Entonces la decisión de tenerlo a este doble suyo, pues es solo suya. Si usted no está dispuesta o acostumbrado, no quiere no sufrir, pues siga como está. Pues ese es el problema de muchas personas. En los círculos espiritistas, en los círculos de yoga y New Age y todas esas cosas, a este doble de uno se le llama doble etérico. En New Age se le llama cuerpo vital, imagínense. Tener un cuerpo vital hecho de demonios del que uno se alimenta. Siempre que empieza la negatividad en uno, es fácil ir creando un doble de uno, fuera de uno. Y así, pasan los días y luego llegan cosas negativas, uno le da vuelta a las cosas negativas, hasta que en unos días o meses, pues ya tiene un doble de uno. ¿Sí? Eso sucede ya de adultos. Porque de niños es muy probable que muchos de sus hijos tengan un doble. O sea, el demonio viene y se hace igual que ellos para interactuar con ellos. Que lo ven, incluso los niños, cuando se ven en el espejo, pueden verse el doble de ellos mismos. Por la negatividad que hay en las casas. ¿Cómo o por qué menciono esto? Pues en el Evangelio de hoy, a Jesús le traen un paralítico. Y los fariseos dicen, este hombre, blasfema, piensan mal en su corazón. ¿Sí? Y Jesús lo ve y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues este es el proceso de nuestra vida, de toda la vida. El estar regresando a la casa, a nuestro hogar. Porque el día de nuestro bautismo, nuestra alma nació al silencio. Y luego, después vino el ruido del mundo, del demonio. Entre el ruido y el demonio, hay una conexión íntima, permanente. Demonio, pecado, ruido. Todo eso es lo mismo. Entonces, la vida toda nuestra es un regresar a la casa a la que pertenecemos. Pertenecemos a nuestro hombre interior, a la morada interior de Dios. Nuestra casa o nuestro hogar es Dios. Cuando nos alejamos de Dios, pues salimos de la casa y caemos en el mal. Entonces, la vida es estar regresando hacia nosotros mismos. Si Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, sepárate de quienes hacen daño a tu alma por el ruido. Y Jesús les dice a los, le pregunta a los fariseos, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Hagan de cuenta que los fariseos, pues tienen dobles, etéricos, por la negatividad. Porque en vez de ver, están frente a Jesús. Y en vez de ver a Jesús, se ven a sí mismos. Entonces, en el bautismo, nuestra alma vuelve a nacer en el silencio. Y después viene el ruido exterior y daña esta pureza inicial en nuestras almas. Y luego viene ya la historia de nuestro pecado que termina ahogando este silencio interior. Entonces, pues hay muy diferentes formas que Dios puede utilizar para manifestarse a nosotros, para comunicarse con nosotros. Pero ciertamente que el silencio y la soledad son los medios más excelentes para encontrar a Dios. Es decir, salir del ruido, el silencio es ya, hagan de cuenta, es un vencimiento muy grande. Pero no estamos acostumbrados al silencio. Nuestra seguridad, nuestro descanso, nuestra alegría está dentro de las paredes de nuestras almas. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de nosotros mismos. Entonces, alejarnos de Dios, alejarnos de nosotros mismos, no es, no puede ser de ninguna forma amarnos a nosotros mismos. Una vez separados de este centro interior de nuestras almas, pues llega automáticamente la oscuridad, la enfermedad, la sospecha, los celos, el sufrimiento, la desesperación, la ansiedad, la depresión y la muerte. Entonces, nuestro gozo espiritual consiste en estar luchando por alejarnos del ruido del mundo. Entonces, para entrar verdaderamente nosotros mismos debemos alimentar el recogimiento, el silencio, el espíritu de oración, el estar tranquilos, recogidos, alejados del ajetreo y del bullicio del mundo. Ahora, muchas personas no es que digan que no están acostumbradas a hacer eso, es que no pueden hacer eso. Hay una tendencia a depender del ruido, a no poder vivir sin el ruido. Y el ruido en el sentido no solo de sonidos, sino también de imágenes, de recuerdos, de sensaciones, de deseos. Entonces, ¿por qué no estamos acostumbrados? ¿Por qué se nos dificulta este silencio interior? Pues porque no queremos sentir, aceptar la voz de la conciencia, el dolor interior, el dolor de la conciencia. Entonces, por eso el mundo, bueno, el demonio a través del mundo, de las costumbres, a través de los demás, nos invita a que salgamos, a que disfrutemos de la vida. Entonces, la inmensa mayoría de nosotros, trágicamente, abandonamos la lucha y regresamos otra vez de nuevo a una vida de ruido. Entonces, este, se nos dificulta hacer silencio porque no queremos escuchar la propia conciencia. Entonces, sin embargo, pues si nos acostumbramos, si con fortaleza, con coraje, hacemos lo posible por alimentar el silencio, el recogimiento, pues, este, sería más fácil acostumbrarnos poco a poco a vivir más dentro de nosotros mismos. Sí, entonces, es fácil cuando no hay silencio, buscar meras sensaciones físicas, tanto en la comodidad, en la comida, en la bebida, en la relación con los demás, todas esas cosas. Sí, incluso, pues hoy, desde los 70s para acá, la tentación de la iglesia ha sido ayudar a los demás, salir, 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 ser activos, verás, ayudar a todos, a todos los pobres, este, todas esas cosas. La iglesia no puede ayudar a nadie si no tiene interioridad. Ese es el problema. Para estar bien con los demás, para acompañarlos en las luchas, a los pobres, a los pobres y a todos, la iglesia primero tiene que estar a solas, en silencio, consigo misma. Sí, entonces, ese es el problema. Entonces, hagamos lo que hagamos, estamos llamados a luchar por alimentar, mantener, preservar, defender este silencio interior, a no salir de la casa. Sí, porque imagínense, ya en presencia del mundo vivimos el 99.99% del tiempo. Al mundo lo traemos dentro. De una forma o de otra. Sí, el deseo de la vanagloria, de la eficacia, de la actividad constante, el deseo del reconocimiento, de obtenerlo todo al instante. Todo eso viene con nosotros. La obsesión por querer estar bien sin Dios, que es New Age, o todos los que practican el yoga y todas esas cosas, el querer estar bien sin Dios. Entonces, solo viviendo con el Señor y por el Señor, es que nosotros podemos ganar esta batalla. So, este, que la caridad, la fe, nos lleven a defender nuestro lugar de descanso, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra alegría, nuestra seguridad, que es la casa de Dios, el hombre interior, el silencio, la interioridad. Bueno, sí, entonces, este, pues pidamosle a la Santísima Virgen, que, así como ella, acostumbrada a vivir dentro de sí misma, y que dice el Evangelio, meditaba todas estas cosas en su corazón, pues nos enseña a nosotros para saber ver la realidad de las cosas. Porque si no sabemos ver bien la realidad de las cosas, las cosas, las personas y los acontecimientos contribuyen a que nosotros construyamos un doble etéreo de nosotros, que este doble etéreo está formado de demonios. Así, de simple. Son más que la infidelidad, más que el pecado, cualquier otra cosa. Nosotros estamos influidos constantemente por el mundo, por pequeñas entidades que son transportadas, alimentadas, por personas que no están acostumbradas al silencio. Por eso es que la misa tridentina nos ayuda, precisamente por el silencio. La misa nueva, pues, necesita uno parar a todo el mundo, que dejen de hablar, porque todo el ruido, así como hablamos ahí en IHOP, hablamos acá en la misa. Más que acá recogen la colecta. Bien, ese es el problema. Entonces, el mayor problema de la humanidad en la realidad, en la actualidad, es la falta del silencio, la falta de valoración del silencio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Bendito, Filio, Tuo, Espíritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, seren unius trinitate substancia. Corenim de Tua gloria revelante te agredimos. Oc de Filio, Tuo, oc de Espíritu Santo, sine diferencias creciennes sentimos. Urin confesione vere, simterneque deitate, seren personas proprietas, seren esencia unitas, eren majestate duretore equalitas, quam lauran angeli arco ergangeli. Cherubim quoqueat serafim, qui nocessem clamare cotidim, una voce decentes. Santus, Santus, Santus Dominus Deus Abaunt, plenei sunt celie, terra gloria Tua, osana in excelsis, benedictus qui venit, nomini, domini, osana in excelsis. Santus, 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 Santus Gracias. 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 Amén. Gracias. Gracias. Amén. 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 Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de él, a ti inspiramos, y miento irán en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, a los tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Amén. por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio por lo que a ti clama, por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos. Escucha, misericordioso veneno, las presas que te dirigimos, por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y sé nuestro amparo contra la perversidad y el sechán su demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús. 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 Amén. Amén. Amén.